Las salidas disponen de una rampa balsa de evacuación. Además hay una salida de emergencia sobre cada ala. Estas salidas de emergencia disponen de rampa de evacuación. Todas ellas están señalizadas con la palabra salida. En el suelo, en los pasillos, existe una vía luminosa que se ilumina en caso de emergencia, marcando las vías de evacuación. Los chalecos salvavidas se encuentran en un alojamiento situado debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que sea necesario su uso. Para extraerlo, mire de la junta roja que sobresale hacia adelante, debajo de la sienta. Para recordar, pon el rojo rojo que se quedó en el frente de la sienta. Cada chaleco va a la parte de la bolsa. Para abrir la bolsa, rompala tirando fuertemente según se implica en la luz. Una vez abierta, extraiga el chaleco y extiendala. Cada jacate de vida está dentro de una bolsa. Para abrir la bolsa, lo debes romper con el puro fuerte, como indicado. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura. Se pasa la punta de atado por detrás de la cintura y se engancha la fijación de la herida de un extremo a otro, girando para ajustarla. Slip the jacket over your head, pass the strap around your waist, and fasten the clasp, then tighten by pulling the tape. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. Para inflarlo, tire fuertemente del tirador rojo de plástico delantero. En caso de que el sistema no funcione, puede inflarlo soplando por el tubo. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca, y respiren normalmente. También le recordamos que no está permitido fumar en este avión, y hacerlo en los lavabos puede poner en grave peligro la seguridad del dueño. We remind you that smoking is not permitted on this plane, and doing so in the lavatories might put the safety of the flight at risk. You see, there is no plan to speak. Close to the scene. Update to the system. We remind you that you will have aMs. Close to the station in the prairie. You see, when we come in, we are out of the direction. I see the driver and the driver and the driver's going to go out of the direction. Attention crew, armors live, and cross-chack. Attention crew armors live, and cross-check. Gracias por ver el video. 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 Gracias.